Hola Petardius, bienvenidos al canal de la furia, aquí Javier Reyes comentando otro vídeo de la miniserie Champion Basic Frame Glitches Esta vez vamos a ver un par de cosillas con la nueva campeona, Queen Como sabemos, acaba de salir este nuevo campeón y lo que os voy a enseñar puede que sea muy simple y predecible Pero como siempre estoy aquí para mostrarle estas cosas a las personas que no lo sepan o no se les haya ocurrido Bien, la habilidad que voy a utilizar es Acoso y Derribo, en la cual como ya sabéis Queen se lanza hacia adelante golpeando al enemigo y vuelve hacia la posición anterior Si nos aprovechamos de esta habilidad podremos hacer cosas como por ejemplo Acoso y Derribo y un Destello ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, como ya estaréis adivinando esto es lo mismo de siempre Lo que tenemos que hacer es utilizar Acoso y Derribo hacia nuestro enemigo y cuando nuestro personaje esté avanzando Lo que tenemos que hacer es usar rápidamente Destello para quedar así de esta manera en una posición más avanzada que el enemigo Otra variante que podemos realizar es utilizar Acoso y Derribo hacia el enemigo Y en el momento en el que estamos encima del enemigo utilizar la habilidad final para quedarnos transformados en el alcohol y así no volver hacia atrás Bien, con esto de utilizar Acoso y Derribo y quedarnos en el sitio en vez de volver hacia atrás os voy a explicar un par de cosas que debéis de tener en cuenta Como por ejemplo aquí, utilizo Acoso y Derribo hacia el rojo y gracias a la pared no vuelvo a mi posición Esto se puede realizar con todos los Crits de la jungla, excepto con el dragón y con el Nashor porque Acoso y Derribo no les alcanza desde fuera Gracias a este movimiento podemos huir de nuestros enemigos que nos estén persiguiendo saltando a la pared y no volviendo hacia atrás Aquí os dejo un ejemplo más Bien, es posible que este truco falle como vais a ver ahora y eso es porque no hemos utilizado la habilidad bien Voy a explicar como realizarla correctamente Lo que tenemos que hacer es utilizar Acoso y Derribo lo más lejos posible de nuestra unidad para que así el salto que realiza Queen no sea lo suficientemente largo como para traspasar la pared Eso o si venimos desde arriba pues tirarle la habilidad al Crits de abajo y si venimos desde abajo pues tirarle la habilidad al Crits de arriba Fácil y sencillo Eso es todo Gracias y fuego Como ya sabemos acaba de salir este nuevo campeón y los que... Como os imaginaréis ya esta habilidad Esta... Esta... Otra variante que podemos hacer es Acoso y Derribo y transformarnos Esto nos deja en la posición del enemigo sin haber... sin tener que a pecado en la puta mierda Bien, es posible que este truco falle y eso es porque no hemos utilizado... Utilizad... Esto se puede realizar con casi todos los bichos de la jungla Como por ejemplo los... Los mierdas estos que son, coño